Ya que hablamos de Europa, en este momento el centro de Europa pasa por Barcelona, que es donde miles, cientos de miles, están manifestándose en contra del terrorismo. Noting Port, no tenemos miedo, que es la misma imagen que utilizaron al día siguiente del atentado en la Rambla la semana pasada. Noting Port, entonces, es el cartel con el que marchan en este momento estos miles y miles por Barcelona. Allí está el rey, está el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, frente al rechazo de un sector de Cataluña, sobre todo de lo que se llama la CUP, que no acepta la presencia del rey, no acepta la presencia del gobierno. Y también en medio de una gran discusión, la discusión tiene que ver justamente con lo que tiene que ver con el rechazo, o digamos, cómo se manejó la investigación de los atentados en Barcelona y en Cambrils. De este modo, Cataluña está demostrando que puede sola, es decir, que los mozos de escuadra pueden solos, frente al reclamo del gobierno español de haber colaborado con la Guardia Nacional y con la Policía Nacional en estos casos. En un continente que se encuentra convulsionado. Ayer hubo un hombre abatido, esto ocurrió en Bélgica, un hombre con un machete, se sabe que es de nacionalidad somalí, que atacó a dos soldados y finalmente le dispararon. Los atacó con un machete, bueno, con una espada apareció otro hombre atacando a quienes estaban de custodia en el Palacio de Buckingham, en Londres, mientras la reina está de vacaciones en Balmoral, en Escocia. Pero lo cierto es que con una espada quiso atacar este hombre ayer a los guardias del Palacio de Buckingham.